Recientemente en México se expuso en la audiencia pública ante el Congreso Mexicano la necesidad de tener una ley sobre seguridad aérea nacional ante el fenómeno creciente de reportes de objetos anómalos llamados WAP o FANI en español. Pero estas anomalías se han registrado a nivel mundial. Los reportes de pilotos de aviones comerciales cada vez más frecuentes y más abiertos a este tema de los no humanos, pues junto con los pasajeros de los aviones comerciales están grabando los avistamientos que ocurren en el cielo. En los primeros cuatro casos que vamos a ver, estos objetos anómalos vuelan muy cerca de los aviones comerciales. En la publicación que vamos a mostrar no mencionan en qué lugar se dio este avistamiento. El testigo menciona que varios pasajeros se dieron cuenta de las luces que se veían en el cielo. Inicialmente había una luz que se volvía completamente brillante y luego desaparecía. Después de aproximadamente media hora, otra luz se unió a esa primera luz y observaron lo que parecía un patrón orbital. Como se puede ver, en el horizonte, aparecen estas luces, los cuales muestran su brillo en esos momentos. Hay diferentes luces que tienen cierta distancia de una y otra en diferente posición. El testigo descarta la posibilidad de satélites y reportó el evento a la Fuerza Aérea, el cual le dijeron que no había ninguna actividad ese día y ni a esa hora. ¿Estaremos ante la presencia de tecnología no humana? Este otro reporte se generó mientras llegaba a su destino la persona que estaba grabando. Fuerza Aérea, el cual ocurrió en Puerto Rico, publicado el día 27 de octubre del 2023. Faltaban algunos minutos para llegar a su destino. Cuando observó a través de la ventana, unas extrañas luces en el horizonte. No supo distinguir qué era, así que tomó su teléfono y grabó estos segundos, antes de que el objeto desapareciera. Se trata de una configuración de luces, posiblemente una sola estructura. Son solo breves momentos que se aprecia al objeto. En el acercamiento, se ve bien. No muestra luces estroboscópicas, como en el avión en donde viajaba. La luz continúa viéndose, después de entrar en el banco de nubes. Esto es un claro ejemplo de lo que se ha estado registrando en el cielo y junto a aviones comerciales. Este registro, también durante un vuelo, donde el testigo pudo observar esta anomalía que se estaba generando mientras volaba de Las Vegas a la costa este, el día 1 de noviembre de 2023. Mientras observaba por la ventanilla el paisaje, el testigo se dio cuenta de esas dos luces que permanecían estáticas en el horizonte del cielo. Le pareció muy extraño y comenzó a grabar. Las luces aparecieron, de tal forma que incrementaron su luminosidad. En un momento se atenuaron, seguían atenuándose y desaparecieron al azar. No hubo ningún movimiento errático, pero en un momento estuvieron más juntos. Parecía que mantuvieron el ritmo del avión durante unos 10 minutos antes de alejarse. Eran sólo dos luces. Con esa descripción que hacen los testigos, nos indica que el fenómeno se da de manera frecuente y que se debe de estar atento y grabando lo que se presente en esos vuelos. Este último caso lo proporcionó una seguidora del programa, donde ella misma captó lo que vamos a ver. Ella viajaba a Florida el día 28 de octubre del 2023. Pilar Arismendi Stewart se llama la testigo. Mientras volaba en un avión de JetBlue hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, se percató que un objeto permanecía estático y de una forma inclinado en el cielo. Le pareció extraño, y como le gusta el tema ovni, decidió grabarlo. Se puede observar a un objeto con característica metálica. Se tiene como referencia la posición del terreno de abajo y las nubes. Esto indica que el objeto permanece en el mismo lugar todo el tiempo de la grabación. Está ligeramente inclinado como 10 o 20 grados sobre la horizontal. Está ligeramente inclinado como 10 o 20 grados sobre el aeropuerto de Fort Lauderdale. Es bastante grande. Se descarta la posibilidad que fuera un dirigible. Está ligeramente inclinado como 10 o 20 grados sobre el aeropuerto de Fort Lauderdale. Está ligeramente inclinado como 10 o 20 grados sobre el aeropuerto de Fort Lauderdale. Estos avistamientos muestran lo frecuente que se puede captar los fenómenos aéreos anómalos con aviones y los pasajeros son los que registran estos hechos. Estas son algunas pruebas que han ocurrido recientemente en estos dos meses. Y es claro ejemplo de que algo está ocurriendo en el cielo, a gran altura, en donde el ser humano no pone los ojos, o sea, no miran hacia arriba. Pero gracias a los pilotos y pasajeros de estos aviones, nos damos cuenta de la presencia no humana en nuestro planeta. Gracias por ver el video.